Quiero cantarle al que dio la vida por mi Glorificarle, quiero alabarle hasta el fin Brindarle toda la gloria, alabanza y honor Quiero que el mundo se entere que Jesús es mi sesión Quiero que escuches bien la letra de lo que digo Quiero que escuches bien la letra y no el ritmo Porque el ritmo a mi me gusta, no se a ti Pero la palabra edifica a ti a mi Lo que yo traigo es un mensaje de esperanza Algo que solo por locura el cristiano alcanza Porque si miro con los ojos no puedo ver Mas si yo miro con la fe yo puedo creer Hoy quiero presentarte a alguien muy conocido Alguien de que ya muchas veces has escuchado Yo se que hasta su palabra tu has leido Pero tu corazón a él no le has entregado Él quiere apartar de ti todo tu quebranto Él quiere transformar en gozo todo tu llanto Ábrele ya tu corazón, no esperes tanto En el nombre de Jesús Cristo es que yo te canto Alguien muy conocido, alguien muy escuchado Alguien su palabra a ti te ha predicado Yo se que has escuchado, yo se que te ha gustado Ahora la pregunta es por qué de él te has apartado O te aparto la prueba, o te aparto el problema Como a lo que dirán de ti, le tienes miedo que es el tema No tienes que alejarte, tú tienes que acejarte Pues la paz está en Jesús y en ninguna otra parte Yo quiero cantarle al que dio la vida por mí Glorificarle, quiero alabarle hasta el fin Brindarle toda la gloria, alabanza y honor Quiero que el mundo se entere que Jesús es mi Señor Jesús en esa cruz murió por mí, pagó mi culpa, mi pecado y todo lo que yo debía Hoy solo me queda glorificarle, alabarle y adorarle por el resto de mi vida Y aunque me digan loco, a mí me importa poco Pues nunca nadie hizo lo que Jesús hizo por mí En su amor me enfoco y no me desenfoco Pues por su amor y por su gracia es que yo puedo seguir Y aunque me digan loco, a mí me importa poco Pues nunca nadie hizo lo que Jesús hizo por mí En su amor me enfoco y no me desenfoco Y ahora te pregunto, ¿quién entregó su vida por ti? Porque de tal manera, amó Dios al mundo Te ha dado a su hipoligénito Para que todo aquel que le cree No se pierda Más tenga Vida eterna Así es Porque así nosotros nos movemos Yo que estoy yo Yo Dice yo Te lo canto IMS Music J.S. Jorge Sosa I.B.Y. Records